Y tengo que hacer así. ¿Lo hice bien papi? Sí, lo siento. Entonces, a la hora de yo saludar a Tali y a Mesía, tengo que saludarlos. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes, dos jóvenes que han e impulsión en la música desde los Estados Unidos. Y cuál es el género de ustedes. Bueno, el género se lo hemos cambiado el nombre. Música Albana y hemos llamado Downtown Flavor. Downtown Flavor. Downtown Flavor porque el género de nosotros consiste en el reggaetón, el hip hop y el pop. Eso es como cuando tú haces una bomba, un chinderte, un chinderte, un chinderte, un chinderte. Un sasol. Un sasol. Un sasol. Un sasol. Ay, con eso te cocinas. Como es el tal y tal y todo como que te saborea. Es tal. Tal y, ¿de dónde es tu familia aquí en Santo Domingo? Bueno, mi familia, tengo familia en Villa Medio. Tengo familia en Amarosa Segunda. Ok. Son de Santo Domingo. Sí, sí, sí. ¿Y los tuyos, Mesías? Yo soy sibareño, mi gente. De Santiago, Licea y Almedio. ¿De Licea y Almedio? De Licea y Almedio. Pero almedio. Almedio. Porque mire, usted. La chiva. Usted la ha como jamás. Ey. Eh. El plato de pelo ensortijado. Sí, sí, sí. ¿Su familia es de Licea y Almedio? Mi familia es de Licea y Almedio, sí. Ok. ¿De qué tiempo están ustedes en Estados Unidos? Bueno, él está desde los... A mí fue a los cuatro años. Vamos. Yo me fui a Alameda. A Alameda. No, tú no te fuiste ni tú tampoco. Ustedes se me llevaron. A mí me llevaron a Alameda. Yo ni pongo pasaje en el que él quiere. No, ahí tú me tienes. Eh. Ustedes vienen con una carpeta muy linda. Muy linda. Eh. Evidentemente lo están trabajando. Ustedes tienen conformado en el que está trabajando. Un poco de dos. Eh. ¿Quiénes? ¿Quiénes lo conforman? ¿Es el Santo Domingo y el Nueva York? Sí. ¿Por qué? Estamos manteniendo con Licea y Alameda, aquí estamos la promoción, con Salidos de Los Santos, con Mariel. Sí. para la televisión la emisora ustedes tienen la producción completa es de aquí viene siendo el callar se le dice un mixtape solamente de promoción no se lo hemos vendido a nadie eso es para que la gente conozca más que tal y me siga y se vaya familiarizando tal y me siga malicia con un sentido algo bueno pero con algo malicia con eso no no eso es como para ustedes los caballeros están enamorados y comienzan salen como las gallinas y su malicia con sentido bueno no es que el término malice con sentido viene viene de la malicia y yo soy el sentido y ustedes que radican en nueva york ya tienen esta producción como promocional en la que va a salir al mercado pero ustedes ya le está trabajando todo el equipo de ustedes el hacer la promoción también con todos los que están en su día que ustedes están en Nueva York si 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 eso eso ya está planeado desde que lleguemos vamos a hacer un par de shows un par de promociones llegar al área en la calle como tal ahora me invito a tener un comercial como tenemos un comercial allá hay una hay una una empresa en el carro bien famosa ya que se llama Major World muchos artistas le han hecho eso comercial ellos le han visto todas las canciones de nosotros déjame amarte el ritmo es la que se oye ahora y ellos vamos a tener un comercial si no comercial estamos en la calle estamos en Boston en el emisor de allá pero cuando lo vengamos ahora como ustedes no tienen un swing dentro de su colorido de su piel así como de modelo vanguardista pero como limpiecito bien puesto que las niñas te vean para allá a mí 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 a así, la S. Ay, Dios, ¿qué es lo que nos son? ¿Ustedes son recursos y ven? ¿A ver esta audiencia? Bueno, sinceramente, yo terminé hasta el 11, pero cuando yo vaya tengo planes de terminar mi escuela, porque eso es algo muy importante, y ahora que estamos haciendo música y todo va bien, quiero tener eso, aunque sea para decirlo, termine la escuela y la mamá mía sé que eso sería algo que la hiciera muy orgullosa, y lo quiero hacer por ella, y también por mí. ¿Y yo? También, también empezó. Yo salí de la escuela porque me puse para mi música 100%. ¿Ustedes más bien hicieron un paréntesis? Sí, sí. ¿En si dejaron, terminaron la escuela, en un grado, hacen un paréntesis en la música, y quieren retomar la escuela? Yo diría que la pusimos aparte por un tiempo, porque la música iba muy bien, y el sketch de la escuela, el horario de la escuela, con el horario que nosotros hacíamos música, no coincidía. No coincidía. No coincidía. Entonces ya ustedes se van a poner en eso. No van a poner para eso. Mientras la casa disquera y el equipo que está trabajando con ustedes, va trabajando en los temas, pues ustedes pueden ir. ¿Eh? ¿Eh? Ustedes no se van a ir de aquí. ¿Eh? No se van a ir de aquí sin cantarme algo así a capela. Quítame la música. Vamos a ver si es verdad que todo, muchachito de Santo Domingo, se fueron, se lo llevaron para Nueva York. ¿Quieres más botellos? ¿Quieres más botellos? Comer plátano. Mira, comer plátano. Porque ustedes se fueron aquí, le majaban a ustedes la papilla. Entonces ya, primero en vino, ¿no? Venga. A mí me han dicho que el sazón es un sazón increíble. Para que sepa. Vamos a ver. Yo no soy mi coche para que me pruebe. ¡Ey! 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 O es entero o no. Ya. Y hay que menearlo así. Hay que menearlo. Me dicen que te muero mucho la manita. ¿Cómo es? ¿Cómo que sea? Así. Así es. Antes de que tú le estás moviendo algo a agradarle a alguien que te guste. Alguien que yo me gusta. Dale. ¡Yach! ¡Lo marie! Venga, canten los dos. No vamos a empezar con... Dale, dale. ¿Qué olas? La, 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 la... La, 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 la... Necesito tu amor. Amor. Un nuevo amor. Y dice así. Un nuevo amor. Alguien que me ame. Un nuevo amor. Que nunca me engañe. Hay mamacita. ¡Pla, pla, 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 pla! nosotros somos doble s, suelto y soltero, él es suelto y yo estoy soltero hay que preguntar, una que me aprendí, doble s, soltero y suelto, yo le voy a agregar una d, y disponible doble s y d, soltero, suelto y disponible, me gustó esa, le vamos a tener que agregarle el d ahora porque usted dijo, disponible, doble s, d, d, ah espérate que es así, acuérdate que yo le enseñe uno que viene siendo ese y esa que significa, esa significa la 6, yo tengo que la gente ya gana la copa así, así, con la cosa si eso significa finura, clase, fismo, fismo, porque el fino lo agarra así, pero el fismo, el fismo, el fismo, el fismo, el fismo, se me verde, si, claro, el fismo así, y el fino así, hasta los micrófonos se agarran así, ahora oye, el otro, mira, eh, esa la media chapacanta de ella, cuando, cuando yo estaba en el colegio y hacíamos así eso, eso era, enemiguito, enemiguito, no me hable o sea, ahora usted le dice, que fino, nosotros le decíamos, enemiguito así, enemiguito y no me hable y le hacíamos así, le cortábamos los ojos no le vamos a cortar los ojos, pero vamos, le vengan a venir a irlo, a mí estoy yo ahora Talith y Mesías, gracias, gracias a todo el equipo gracias a todos, no, 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 y ya ustedes saben, apuesto a su éxito que nos logren todo, ¿sí? así que ya lo saben mis niños no bailan, no bailan, no bailan, no bailan yo no bailan, no bailan, no bailan, no bailan